El primero dice que nadie sabe lo que tiene, el otro dice que lo que hubo fue como... Oye Néstor, entonces finalmente nos sorprendió mucho tiempo. En Irla, Puerto Rico, había una pareja, y los dos trabajaban en la mitad de aquí. Estaban veinticuatro horas al día, siete días a la semana junta. Y no es fácil. El paquete murió a la gente el veinticuatrocientos, y esta manera modelaba los dos en realidad. Estuvimos muchísimos años viendo esto. Y en esta película, hasta que un día nos enteramos de que... Hoy... Se dice que... De un lado y de un lado... Se dejaron. Y no va a ser. Se separaron. De un lado divorciándose. Trataron de rehacer sus vidas como otra pareja. Pero después de muchísimos años de estar separados. Un buen día se encontraron. Y aparentemente la que ellos creían... Lo había terminado. Lo había terminado. Con esto la cierta canción. Y con esto nos la pedimos. Lo había terminado. Pues ya no sabía. O sea... Por eso... Ya está.. Él... Que yo no me atrevería a mi abrazo Muchos me quedo en contra de a mí Que yo no me atrevería a mi abrazo Y evidentemente, cuando fue un error Aunque es un ser libre en la mirada Pero a pesar de todo No me atrevería a mi abrazo Como que yo no me atrevería a mi abrazo En el maldato Nos tiré en contra de a mí Que yo no me atrevería a mi abrazo Y no me atrevería a mi abrazo Pero a veces, cuando fue un error Tú te amas, pero te es la casa para Me diría algo por tu amor Que te bendiga las patas de tu lado Que te bendiga las patas de tu lado Hoy me he hecho los monos años Que te bendiga el que te sobran Que te bendiga las patas de tu lado 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 Hoy me he hecho los monos años Que te bendiga las patas de tu lado 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!